Calcetas deportivas free, material bambú, poliéster y elastano, talla, unitalla con un costo de $39.99 pesos mexicanos cada una. Vienen de buena calidad, pero yo no pienso que sean unitalla. Yo soy talla 22 mexicano y vienen un poco reducidas. A mí sí me quedaron bien, pero yo las veo máximo para una talla 5 o 25 mexicana, pero unitalla no. Pero sí me gustaron, vienen de buena calidad. Tomen en cuenta si las quieren pedir.